El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, rechaza que se conduzca de manera parcial y sostiene que sus decisiones no tienen color ni partido. La UNICEF anuncia que América Latina y el Caribe baten récord de niños y niñas en tránsito en las principales rutas migratorias y la mayoría tiene menos de 11 años de edad. El director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Gary Coney, dice que los niños migrantes corren el riesgo de sufrir malnutrición, enfermedades infecciosas, separación familiar y diferentes formas de abuso. Antonio Mohamed, el turco, sale del equipo de Pumas luego de haberlos guiado hasta las semifinales del torneo. El entrenador argentino solo estuvo poco tiempo en la clausura 2023 y en la apertura 2023 y guió a Pumas hasta ser el cuarto lugar de la tabla y a semifinales. Gabriel Ortiz, actor de doblaje, falleció el pasado 7 de diciembre y hasta ayer se difundió la noticia. La página especializada en anime Funiami Latam envió condolencias a la familia, amigos y colegas. Ortiz, conocido por Overwatch, participó en producciones de cine, televisión e incluso videojuegos.